Ay mi Málaga la bella, vengo como un cenachero pregonando mil letrillas pa' que sepa lo mucho que yo te quiero y te echo con mis manos en la feria una mañana con erdo y jamines blancos, las más bonitas viznagas Castillo de Ibra Alfaro, la Alcazaba, la Alameda la gente en la calle Lario, Trinidad, la Rosaleda Ah, y en la manquita vi a jurarte Ah, hay ese amor que fue creciendo Ah, allí en los baños del Carmen Ah, donde te fui conociendo Ay mi Málaga la bella Cuando estoy a tu verita A mí lo demás me sobra Si estás tú yo estoy, perrita Ah, qué bonita melodía el tintero pregonando Ah, el cautivo de blanco Ah, que no se apague la vela Ay, caminito del rey Que si tú me das tu amor Tú serás más yoquera Yo seré más vos Que no, que no